¿Cuál es la situación que está ocurriendo en este momento en Ruta 50? Bueno, nosotros como trabajadores de la frontera vamos a seguir manifestándonos hasta que tengamos una respuesta. Nuestra modalidad es el corte de ruta cada dos horas y dejamos pasar cada 15 minutos los vehículos. ¿Puntualmente qué es lo que están pidiendo? Bueno, nosotros puntualmente queremos que nos dejen seguir trabajando. Es decir, no estamos manifestándonos ni cortando la ruta por pidiendo trabajo. Simplemente queremos seguir trabajando, queremos poner nuestra fuente de trabajo, queremos seguir conservándola. ¿En qué consiste esto de que los dejen trabajar? ¿Usted reconoce que lo de ustedes es un trabajo, si se quiere, ilegal porque la mercadería es de contrabando? Lo reconocemos, pero también deben reconocer que en cuanto a años de gobierno nunca se generó una fuente general de trabajo, ni siquiera nada para nosotros. Nosotros no queremos seguir siendo pobres, no queremos que nos mantengan la pobreza. A nosotros no nos sirve que nos vengan, nos regalen una chapa. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos también progresar, nosotros queremos ser dignos de llevar nuestros pedazos de pan a nuestra casa. No estamos robando, no somos delincuentes, simplemente trasladamos la mercadería de Agua Blanca hacia Orán. Solamente queremos que nos dejen trabajar. O de lo contrario, bueno, que venga el gobernador, que venga el intendente, tanto que nos mintió, tanto que nos prometió que no hay 5.000 puestos de trabajo y nosotros abandonamos la frontera. ¿Cuántas personas trabajan y se dedican a esta actividad? Aproximadamente 4.000 y 5.000 personas estamos trabajando. Y no solamente nosotros, indirectamente también viven de este trabajo el almacenero del barrio, el carnicero del barrio, el panadero, el verdulero, todo el mundo se ha generalizado este trabajo. No hay otra salida, no hay dos dedos de frente en el municipio como para generar puentes de trabajo. Así que nosotros lo que queremos es que no nos corten de lleno esto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de una semana. Bueno, Manuel, usted reconoce que algunos que realizan este trabajo, además de mercadería, también han sido sorprendidos trasladando drogas. Sí, no hay gente de Orán. La última droga que encontraron fue un ecuatoriano. Y nosotros trabajamos honestamente. Gracias. 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 Gracias.